Para cuidarnos hasta que todo esto pase, nos quedamos en casa. Y para alegrar esa espera, te acompañamos entre nos. Las bandas y solistas te cuentan en primera persona sus experiencias, anécdotas y vivencias. Entre nos, con la conducción de Patricia Montiel. Canal 23 Formosa, el canal más federal. Bienvenidos amigos y amigas a una nueva edición de Música en Casa, Entre Nos, donde vamos a compartir un rato muy agradable con ustedes que están allí. Dispuestos a compartir la música, a compartir el arte y por supuesto dispuestos a conocer a nuestros artistas formoseños. En este caso vamos a disfrutar del folclore, porque ya estamos aquí con los chicos de Luna Endiablada. Este grupo que ha tenido muchísima, pero muchísima repercusión en todas las peñas, los festivales. Nos ha representado de manera maravillosa también allí en Córdoba, en Cosquín. Y vamos a compartir con ellos, vamos a conocerlos, sobre todas las cosas más allá de los escenarios, como decimos siempre. Hola chicos, hola Mati, hola Dani y bueno, Cristian también. Hola Patri, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos Patri? Bueno, ya estamos dispuestos a compartir la música, hay mucha gente que se está conectando, así que le agradecemos también la gente que está conectándose en vivo. Bueno, seguramente muchos amigos, familiares de ustedes también, me imagino. Así es, seguramente. Bien, bien, vamos a compartir entonces, contarle a la gente, ¿cómo nace Luna Endiablada? Bueno, Luna Endiablada nace hace más o menos 10 años, si no es más también. Hemos iniciado como amigos primero con Mati, porque nos conocimos en la Capilla San Cayetano. Es más, lo he conocido primero a Cristian, porque entramos en un grupo de pre-adolescentes, donde los dos cantábamos, tocábamos la guitarra y bueno, después entramos al coro de San Cayetano y después Mati se acopló. Él ya estaba en el coro de San Cayetano, pero después volvió y entonces ahí nos conocimos, hicimos una linda amistad y bueno, aparte la amistad nos gustó como cantábamos, la forma en que tocábamos la guitarra, que hacíamos dúo y así nació, ¿no es cierto? Desde una amistad, más que nada. Y vos Mati, cuando te encontraste con ellos, ¿cómo fue esto de la música, no? De tratar de encontrar las armonías, porque no es fácil, una cosa es cantar solo, o en coro también, y otra cosa es ya empezar a cantar con otras personas o en un grupo, ¿no? Claro, para mí, bueno, en realidad desde chico yo había iniciado ya en el coro a los 8 años, después había salido, como contaba Dani, y después cuando me iba, seguía yendo a misa, yo ahí lo encontraba, o sea, estaba mirando que había más jóvenes, había más chicos para poder cantar y poder sumarme, bueno, y ahí entré. Y sí, es difícil, es difícil también armonizar con las otras personas, es muy difícil, pero creo que tuve la gracia, y yo creo que como siempre le digo a Dani, que esto es una bendición de poder encontrarnos con él, cantar, y ahora como estamos es impresionante. ¿Por qué el folclore, chicos, al elegir este género musical para expresar lo que a ustedes les gusta, que es la música? Elegimos el folclore porque, bueno, vamos a aclarar, Mati no le gustaba el folclore. A mí no me gustaba. Es más, yo creo que dentro de la banda cada uno tiene su estilo musical, porque a Cristian le gusta demasiado la cumbia. Ah, pensé que vos eras del vallenato. No, no, de la cumbia. Y por ejemplo, a la abuela le gusta mucho el rock, a Damián también, que es el baterista, a Fe también es de la cumbia. O sea, es variadito y eso hace que se forme un color distinto y único también a la vez en la banda, ¿no es cierto? Y elegimos el folclore porque, bueno, de mi parte, yo cuando era chico me crié escuchando folclore, los domingos, en las sábadas, en los de mi padrino. Siempre era la mañana, polca paraguaya, guaranias, y acercándose al mediodía, donde ya la sábado ya estaba. Ya estaba a punto. Estaba a punto, se escuchaba un chalchalero, los tucutucu, los carabajal. Y bueno, yo consumía mucho esa música y me gustaba como Mati cantaba, entonces yo le empecé a mostrar folclore. Mati no cantaba folclore. A mí no me gustaba nada. O sea, él, por ejemplo, había días que me invitaba a tomar tere, supuestamente. Sí, pero en realidad te estaba metiendo el pajarito folclórico. Exactamente. Él, por ejemplo, ponía los tucutucu, los manceros, y yo le decía, no pongas esas músicas. ¿Y qué escuchabas vos, Mati? Yo era más de lo romántico. O sea, yo cantaba pop, cantaba mexicano. Me gustaba muchísimo más ese estilo. La balada. Mucho de ese estilo para mí era muy lindo. Ahora, inclusive, por ejemplo, cuando me pongo a cantar con mi guitarra en mi casa, las baladas que cantaba cuando era más chico, no me sale nada. O sea, pero no es por, sino que porque ya el folclore para mí ya es propio ahora mío. O sea, eso, gracias a Dios, él pudo inculcarme. Porque yo con mi familia no escuchábamos folclore. El folclore para nosotros era el mexicano. Todos los domingos era el mexicano. Nos levantábamos, comíamos asado, era mexicano. Así que empecé cantando justamente un tema mexicano que era, se me olvidó otra vez, se llamaba. Y así, ¿no es cierto? Y eso hace también inconscientemente que Luna tenga un sonido particular, la forma de cantar, de armonizar las voces. Si vos por ahí te pones a escuchar profundamente el dúo, yo, por ejemplo, tengo una voz que es medio no tan aguda, es más como rasposa y más que tiene como un color más claro, más al frente. Entonces, bueno, dentro de esas dos cosas, dentro de nuestras limitaciones y también de nuestro potencial que tenemos por ahí, vamos haciendo el dúo, ¿no es cierto? Así que eso más o menos es la historia resumida de cómo nació Luna. Qué lindo, de cómo nació Luna y de por qué este género tan lindo que es el folclore. Si tuvieran que elegir una canción a modo de presentación de Luna en Diablada, ¿cuál sería? Y nosotros elegiríamos de raza, de raza musiquera, porque es una de las canciones que empezamos a hacer y también porque lleva el nombre de nuestro primer material discográfico. Así es. ¿La compartimos con la gente? Cómo no. Cuando un son de chacarera se trepa mi voz El pecho se vuelve parche de mi corazón El viento me ría unas coplas con gusto a chañar El río deja en mí la sangre de algún quebrachán ¡Ultima! ¡Ultima! Rompiendo por mis venas la herencia dará Con ese potro mi canto jinete será Soy nacido en esta tierra curtida de sol Soy de raza musiquera, coplero y cantor Segunda Tengo pago monte adentro del suelo la sal Y el blamar de algún arisco me dio el vinalar Yo del árbol soy el fruto del campo, la flor Aguadita palamosa sedienta de amor Cuando en la noche en su rito me invite a cantar Empuñando la madera el sol me hallará Soy nacido en esta tierra curtida de sol Soy de raza musiquera, coplero y cantor Impresionante el caudal de voz Bueno, esto se aprecia en los escenarios Pero ahora que estamos así compartiendo este íntimo Realmente suenan muy lindo Y como decía Dani, no es armonía Que de a poco fueron logrando A partir de los distintos estilos De los distintos gustos musicales Y hablando de los escenarios ¿Cómo ven ustedes la repercusión de su música Desde que empezaron a cantar? ¿Cómo lo ven ahora? El avance que ha tenido el folclore también Aquí en Formosa particularmente Y nosotros hemos tenido la gracia De que la música que por ahí vamos haciendo Vaya creciendo de a poco por supuesto No es que fue de un día para el otro ¿No es cierto? Sino que fue progresivamente, despacio Porque entendemos que cuando comenzamos Por ejemplo Teníamos un montón de errores O sea, ahora lo tenemos también Pero lo podemos disfrazar Camuflar un poco más Claro Pero también dentro de las equivocaciones Y todo eso Fuimos aprendiendo un montón Fuimos creciendo también Madurando en este camino Que es tan difícil Pero también es tan gratificante Para nosotros Porque la música Hace que nosotros nos olvidemos de todo De nuestros problemas De lo que por ahí nos pasa en el día Y entonces es como un refugio Que se hace lindo Que se hace bueno Y que nos cura Entonces Por eso es que dentro de todo este tiempo Que venimos haciendo música Lo hacemos al 100% Más allá de que por ahí cada uno trabaja De otra cosa Pero siempre estamos como Paralelamente invirtiendo nuestro tiempo Nuestro dinero Nuestras ideas En esto que Que nos gusta tanto Que amamos tanto Quizás alguno sabe por qué Otro no sabe por qué ¿Sí? Es un don que va saliendo ¿No es cierto? Sí Pero estamos muy contentos De que todo el trabajo Que hemos hecho Desde que nos conocimos en la capilla Hasta ahora Sea bueno Que la gente lo acepte Lo quiera Lo haga propio también ¿Sí? Así que Vemos que nuestra música va creciendo Poco a poco Y eso es gratificante ¿Cómo ven ustedes este cambio? Podríamos decirle el cambio Que ha tenido el folclore De que antes por ejemplo En un grupo Que esté una batería Era algo asombroso O que se estilaba en otros lugares Y en cambio Empezó a crecer el folclore Hoy tenemos músicos jóvenes Como lo son ustedes por ejemplo Y hay jóvenes solistas Hay grupos también Y que hoy tienen la posibilidad De tener algún escenario De poder presentarse ¿Cómo ven esto ustedes? Es que la música en sí Se va evolucionando ¿No es cierto? Y nuestro folclore Por ende también va evolucionando Y se tiene como que A llornar a los tiempos de ahora ¿No es cierto? Y yo creo que la batería Y el bajo Son elementos que Que aportan A la música folclórica ¿No es cierto? Porque Por ejemplo Que a mí particularmente Escucho Chacarera del Monte Por ejemplo Que hoy en día Los grupos Están metiendo Una percusión Un platillo Un bajo Pero no quiere decir Que estén faltando Respeto a nada Sino que Es para seguir creciendo ¿Sí? Culturalmente Y también dentro De todo ese folclore Nuevo Por así decirlo También se esconden En riquezas De nuestro antepasado Un bombo Una guitarra criolla Y bueno Eso es lo que por ahí Yo pienso personalmente De la batería Del bajo Dentro de nuestra música Así que Para mí es un aporte lindo Puede estar como no Puede estar también Igual queda bien Pero depende del gusto De cada uno también ¿Se acuerdan De sus primeras presentaciones Cuando los empezaban a llamar? Quizá de su primer escenario Pudo haber sido En el colegio secundario O capaz ya como dúo ¿Si se acuerdan? Sí Como dúo Como dúo Fue en el colegio En el centro polivalente de arte Bien Sí Gracias al profesor Carlito Candia Que nosotros por ejemplo Bueno Dani Le propuso Hacer una samba Que era samba por vos ¿No? Sí Sí Bueno esa samba Y esa fue Nuestra primer samba En el colegio Como dúo Y fue la primera vez Que yo me animé También a poder Cantar Porque justamente Yo no cantaba Ya antes El folclore Como te contaba hoy ¿Me entendés? Pero Esa fue la primera vez Que yo canté folclore En el colegio Y bueno Y después Gracias a eso También Fui conociendo Varias canciones Porque al principio Al principio Uno se va guiando O sea A mí me pasó eso Que yo me iba guiando Por el sonido ¿Sí? Por cómo cantaban Los O sea Onofre Paz De los Tukutuku Y no me gustaba Al principio No terminaba No terminaba de convencerte No me terminaba De cerrar Pero después Él me dijo Pero vos tenés que Escuchar la letra ¿Sí? O sea Me fui por el lado El sentimiento También Y bueno Y ahí es algo Que a mí Ahí sí fue Donde me atrapó O sea Las zambas Las chacareras La fuerza Que van teniendo En cada letra En cada interpretación Que voy haciendo También ahora Porque Creo que yo le puse Mi propio estilo También A la chacarera Es que se nota mucho Se nota mucho La gente que está Del otro lado Que le contamos ¿No? Que quizá no ha tenido La posibilidad De verlos todavía En algún escenario En alguna peña Es impresionante Cómo se bailan Todo Bueno Más Mati Que Dani Pero se baila todo Y es esto que decís Bueno Tenés un estilo Tan particular De sentir Lo que estás cantando Y de mostrarlo También con los movimientos Que hacés Lo digo Porque yo tuve El placer De verlos De acompañarlos En los escenarios Así que Se transmite Sí Yo creo que ahí Encontré un estilo Digamos Un estilo propio Porque al principio Cuando empecé Como que no encontraba Todavía Era palmas Y nada más Va buscando Por ahí teníamos Referentes De la música Y por ahí Copiábamos O algo así ¿No es cierto? Y dentro de copiar De aprender Y todo eso Se fue generando Algo propio No sé si nuevo Pero algo propio Algo nuestro Y Mati decía Y Mati decía eso De Onofre Y los tucutucu Pero Lo que Nos llama mucho La atención De la historia Musical de Mati Es que Como que La raíz No se puede negar Más allá Que Mati Haya Incursionado En otros estilos Como que La raíz Te vuelve A tu lugar A tu esencia Y es impresionante Porque ahora Cuando nos juntamos Que se yo Pone por los manceros Pone por los tucutucu El antes y el después Eso Así que Bueno y ahí se fue Fusionando todo Así que Bueno y eso O sea Yo creo que Al buscar Cada uno Su propio estilo Ahí va encontrando El sentido De cada cosa Que vamos haciendo ¿Podemos compartir Estas zambas Que hicieron En aquella primera vez En aquella primera presentación? Dale Vamos a hacer Un enganchado de zamba Porque lo hicimos Todos juntitos Perfecto Para que quede como Lo compartimos Arden mis labios Por ti Muriéndome De amor Porque eres Mi dueña Santiago De mi cura Porque eres Mi dueña Santiago De mi corazón Temblando Vuelves a mí Temblando Vuelves a mí Llamándome Tu voz Carita Carita Rizueña Santiago De mi ardiente Corazón Carita Rizueña Santiago De mi corazón Dormirán mis ojos Sobre tu pelo Como en la zafra Como en la zafra Salzón Amorosa flor De mi tierra Miel santiagueña Dulce como el mistol Mis sueños te sueñan Santiago De mi corazón Yo no canto por vos Te canta la zamba Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo no canto por vos Yo no canto por vos Te canta la zamba Te canta la zamba Y cantando así Canta para mí Canta para mí Canta para mí Canta para mí Zambita Canta No la esperes más Tienes que pensar Que si no volvió Es porque ya te olvidó Perfuma esa flor Que se marchitó Que se marchitó Olvida 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 Niña Que un día Te di promesas De amor Entonces yo No sabía De este destino Cantor Entonces yo No sabía Perdona Perdona De este destino Cantor Te amé Y no puedes Negarlo Conmigo Te llevaré Echar recuerdo En mi canto Que en zambas Te nombraré Echar recuerdo En mi canto Mi cielo Que en zambas Te nombraré A la vuelta Cuando recuerdes Cuando recuerdes La zambas Que esta noche Te canté Abrazado a mi guitarra Solo un recuerdo Seré Seré No llore Niña No quiero Perdona Otra promesa No haré Que placer Que placer Señoras y señores Luna endiablada Música en casa Compartimos aquí con los chicos Matías Sánchez Daniel Genes Cristian Mora También allí Acompañando con el teclado Quedate ahí Porque vamos a conocerlos Un poquito más Música Gracias a todos ustedes Que siguen allí Compartiendo con nosotros Muchísimas gracias También por compartir Este momento en vivo Aquí con Luna endiablada Y compartirlo también En las redes sociales También a Nice TV A Canal 7 Formosa A Noticias Formosa Y todos los amigos Que replican esto Tan lindo Que estamos haciendo Con la música Y con nuestros artistas Formoseños Sobre todas las cosas Los chicos de Luna endiablada Que bueno También vamos a contarle A la gente Que ya tienen Su material discográfico Que me imagino Con todo el trabajo Que venían haciendo Todas las presentaciones Que tenían Me imagino Que este ha sido Un proyecto Que lo han tenido en mente Desde un inicio O quizás no Me equivoque No, si Que empezamos a cantar Hemos soñado con un disco Si Si bien hoy estamos En otra era Donde están Las plataformas digitales Pero nosotros Queríamos sacarnos Darnos ese gustito Perdón De tener nuestro primer Material discográfico Nuestro material físico Y bueno Lo hemos logrado Gracias al esfuerzo De toda la banda De la familia Que estuvo ahí Firme Ayudándonos El disco Se recaudó Para el disco Se recaudó Trabajando Haciendo Pollo Haciendo Pizza Lo que sea Para poder recaudarlo Y creo que Todo ese esfuerzo Es más gratificante Al escuchar el disco Al ver que las personas Puedan compartir En sus casas Desde Youtube Desde Spotify Desde cualquier plataforma O teniendo el disco Si O teniéndolo en el celular Para nosotros Es lo mejor Y también tuvimos La oportunidad De trabajar Con grandes músicos De acá de Formosa Que han trascendido La provincia Que fue Lucas Caballero Y Juan Marramírez Y bueno Donde hemos adquirido Experiencias Distintas experiencias ¿No es cierto? Donde eso nos ayuda a crecer A ver de otra manera La música Y bueno También Dentro de todo eso También aparece Roger Un gran amigo Roger Massa Un gran cantautor Porque hay canciones De él en el disco Él también estuvo En nuestros inicios Y sigue estando Desde la amistad De lo musical Por ejemplo Nosotros Mandamos mensajes Che Roger Justamente ahora En cuanto a esto Lo que está pasando Esta crisis sanitaria Que hay Nos hace de estar en casa ¿No es cierto? Y pensar un poco más Y entonces Yo soy más Que ahora que estoy Como caminando En componer Y todo eso Entonces le mando Che Roger Fijate esta letra Fijate si puede Y él todo el tiempo Está así Ni bien tiene un tiempo Él lo ve Siempre está Como ayudándonos A crecer Es más La presentación del disco Fue producida por él Todo lo que han escuchado También con la banda Pero también fue como La iniciativa Musical de él Así que Gracias a esos grandes músicos Y a todos los amigos Que vamos conociendo En el camino Vamos creciendo Porque también este disco Lo fuimos a presentar En Buenos Aires ¿Sí? Que bueno El año pasado El año pasado Hace un año Hace un año Sí, en abril En abril del año pasado Fuimos a presentar el disco Gracias a Al contacto Que nos hizo Mucha Carabajal Un gran amigo nuestro Un gran cantautor Argentino ¿Sí? Santiagueño Y bueno Que hemos hecho amistad Y él nos ayudó Para poder hacer esta gira ¿Sí? Esta gira Donde pudimos presentar el disco En diferentes medios Radio 10 Radio Nacional Folclórica En Los Carabajal ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Un montón de Tuvimos también En Los Cardones En La Pina de Los Cardones Mirá Y en otros lados así también Donde este año Queríamos volver a hacerla Que lo íbamos a hacer Y lo íbamos a hacer Con un teatro No lo pudimos Finalizar la prensa Ya con un teatro Un teatro Monteviejo Monteviejo Un teatro allá de Buenos Aires Que bueno No se pudo por todo esto Pero Dios sabrá por qué Igual iniciamos bien el año Sí, iniciamos bien Porque nos fuimos a Cosquín Claro También Primero fuimos a la borde Claro Sí Porque habíamos ganado Como rubro O sea, nos presentamos Nos presentamos primero En el Festival del Malambo ¿Sí? En la competencia En el rubro de dúo vocal Y también Tiene que ver con el disco Porque Hemos cantado Canciones del disco ahí Que eso Nos dio la gracia Y la oportunidad De poder ganar El premio ganador En ese rubro Así es Mirá, mirá Y así en Cosquín Bueno, me imagino La emoción Han tenido el apoyo De los formoseños Más allá de ser amigos O familiares Mucha gente Ha compartido su participación En las redes sociales Allí en Cosquín En la borde Cuéntenos Transmitanos Esa alegría Yo los veía A través de las redes Por supuesto Allí preparándose Bueno, y con muchos nervios Me imagino Sí, la verdad que sí O sea, estar en Cosquín Para nosotros fue una magia Porque Es otro sueño Es otro sueño cumplido Me imagino Porque Nunca pensábamos Que íbamos a estar ahí Siempre cuando Terminábamos Un show Que hicimos En En la Peña del Violinero En la Salamanca En la Toma O sea Nosotros habíamos viajado Ya una vez A Cosquín Con Marisol Y Roger Justamente Y nosotros lo único Que hacíamos Es mirar Mirar Y desear Esas ganas De también Hacer lo mismo Que hacían ellos Claro Ellos fueron un gran ejemplo Para nosotros En la carrera artística Fueron un gran ejemplo Siempre estuvieron Atrás de nosotros Apoyándonos Nos llevaban a todos lados Fuimos a Bolivia También con ellos Que lindo La verdad que fue Una experiencia linda También compartirlo Con ellos Allí en Bolivia Estuvieron en el festival Del Chaco Sin Fronteras No Del Algarrobo Del Algarrobo Mirá Mirá que lindo Tuvimos el placer También de conocerlo A Jorge Rojas Ahí Que guay Y bueno En Cosquín Cosquín para nosotros Fue algo muy Como te dije Hoy muy lindo Tuvimos el placer De entregarle el disco A Abel Pintos Que lindo A Jorge Rojas también Y yo creo que Ahí creo que Ya nosotros ganamos En ese sentido O sea Al entregarle un material Un esfuerzo de nosotros Que veníamos Desde el 2016 Sí Desde el 2016 Y se presentó En el año 2019 Así que Tres añitos Tres añitos Estaba guardadito Todavía el disco Para que salga Queriendo salir A rato Pero no se podía Pero si vos te pones A pensar Nosotros que Siempre vamos Para la fe Digamos Los tiempos de Dios Son perfectos O sea Los tiempos de Dios En ese momento Se tuvo que dar Lo del disco Se tuvo que dar La gira En Cosquín Pero para qué Para poder entregar A estos grandes artistas También Yo lo pienso así De mi punto de vista Entregar estos discos A esos grandes artistas Que a lo mejor Bueno Se acercaron Nos hablaron Nos preguntaron De dónde somos Cómo se llama el disco Cómo se llama la banda Hace cuánto estábamos Ah bien O sea No es que le entregaron El disco Nada más Y ya está Exactamente A ver por ejemplo Me preguntó esas cosas Jorge lo mismo También Lo habíamos encontrado Ahí En la calle De Cosquín Ahí a la vuelta Del predio A dos integrantes De Canto 4 Si no me equivoco Es a Facu Rufino Y Decime que a Iván Y me muero No Iván No Rodrigo Rodrigo A ellos dos Y después a Efraín Colombo también Que es de Santa Fe También le hemos dado El material Y bueno Cosquín nos dio Esas alegrías Nos encontramos Con el mono Vanegas también Le entregamos el disco A Horacio también A Florencia Paz también Que fue la que nos invitó A nosotros A cantar una noche Que ella estuvo También en el violinero Antes que nos Ella estuvo después Que nosotros Si Así es Y bueno El segundo día De Cosquín O sea el primer día Del festival Si Estuvimos en la Peña El violinero Y el día La previa Estuvimos en la Salamanga En la Salamanga Así es Y bueno Y así fuimos A la gente Allá en Cosquín Les re gustaban los temas Bailaban Era impresionante Como nos aplaudían Y bueno Y creo que Esa experiencia Creo que hay que vivirla Para poder Porque la verdad Como Es poco Me imagino Volviendo al material Discográfico Y hablando De esto tan sentido Que les tocó Vivir a ustedes allí Me imagino Que al momento De grabar Cada canción también Y hablando Específicamente De esta zamba Que a mí me gusta mucho Que es Cuando la ausencia Transmite muchísimo No solamente Por la letra Sino por la manera De interpretarla De ustedes Así es Mati le va a contar Esa parte Que leo Bueno Cuando la ausencia Es una zamba Que cuando nos mostró Lucas A quienes no le No le gustaba No te cerraba No es que no me gustaba Sino que era muy nuevo Porque yo no Como te decía Venía escuchando Lo tradicional Y todo eso Y por ahí Me asustaba Algo nuevo Es la primera vez Que había escuchado Una zamba Así de ese tinte Muy lindo O sea Porque decir No me gusta No es lo correcto Porque a mí me encanta La música Todo lo que sea música Me gusta Y por ahí le decía Mati No mirá Fijate que es muy nuevo La chacarera Tan chacarera Por vos Tiene otra Poesía Otra forma Y no Mati Y fueron los temas Que más quedaron En la gente Que más Se hizo sentir Que más se canta Que más se pide Así que bueno Hay veces que Que Haciendo todos juntos Las cosas Se dan estas cosas Porque Él decía sí Los otros decían sí Yo por ahí decía Mirá Y hasta que se dio ¿No es cierto? Y bueno El resultado está a la vista Así es Y bueno Y cuando Como te seguía contando Cuando la ausencia Por ejemplo Es una samba Que llega muchísimo Al corazón Creo que a mucha gente Le llega esta samba A mí especialmente Me llega por el Fallecimiento de mi abuela Que tuve Justamente Cuando estaba grabando el disco Y Creo que Esta samba Cada vez que la canto Es como para Cantarle a ella Y la verdad que Hacer esta samba La verdad que a mí Me llega un montón Al corazón Y creo que a mucha gente También Le debe llegar En el corazón La ausencia de alguien No solamente De un familiar Sino de un ser querido Un novio Una novia ¿Sí? Y bueno ¿Qué te parece Si lo hacemos? ¿Así lo disfrutan? Cuando la ausencia Cuando la ausencia me alcanza, me voy dejando la pena cantar. Tengo un llanto en el alma que con mi canto lo quiero arrancar. Cuando la ausencia me alcanza, me voy dejando la pena cantar. Si es madrugada imposible cerrar los ojos, calmar la ansiedad. Ella es casi imposible hasta que un día se deja alcanzar. Que pronto amanece cuando despiertas en otro lugar. Y cuando no estás, siento soledad. Siempre sabe tan frío, pero el verano traerá su cantar. Cuando la ausencia me alcanza, me voy dejando la pena cantar. Y cuando la ausencia me alcanza, me voy dejando la pena cantar. Que triste duerme mi almohada, sin el perfume que tu cuerpo da. Siempre sueño contigo, y ahora de lejos sueño mucho más. Que triste duerme mi almohada, cuando en las noches te sienten hombra. Cuando se cumpla el destino, cuando esté viejo y cansado de andar. Y cuando no estás, sé que estás acá. Siempre tan cerca mío, que cuando canto, te siento cantar. A mis amigos del alma, todo mi canto les quiero entregar. Maravilloso, realmente imposible no emocionarse. Como lo decía Mati, como lo dicen ustedes, es muy sentido. Y tiene un mensaje muy lindo también. Y qué bueno que ustedes puedan transmitir esto en los escenarios. Y que lo hayan podido hacer también, que lo hayan podido transmitir en lo que fue la presentación de este material. Que también, tenemos que contarle a la gente, lo hicieron con el Teatro de la Ciudad lleno. Sala llena. Esto fue realmente hermoso y bueno, para ustedes me imagino que ha sido lo más. Así es, sí. Imaginate que cada cosa que hemos hecho, perdón. Fue muy gratificante porque todo lo hemos soñado. Tener un disco, viajar a Cosquín, hacer la presentación. Son cosas que nos van diciendo que vale la pena jugársela. Son cosas que nos van diciendo que por más que cueste un montón, se puede hacer, se puede lograr. Y nosotros somos testigos de eso porque siendo nada, y todavía nos falta mucho por ser, hemos logrado un montón de cosas, como vos decías, un teatro lleno, un teatro con un buen sonido, con buenas pantallas, con buenas luces, con una locutora excelente, para nuestro gusto. Gracias. Y con un público tan bueno, familiar, amigo, gente que siga la banda. Para nosotros son señales, sí, que nos dicen que podemos seguir, que tenemos que dar más. Y la verdad que cada vez es más grande el compromiso porque el mismo camino te va exigiendo muchas cosas. Y bueno, entonces nosotros también nos tenemos que poner a estudiar un poco más, a investigar un poco más, a ver nuevas canciones. Así que estamos muy contentos, muy felices de todo lo que hemos vivido, de todo lo que queremos seguir viviendo también. Y todo lo que queremos regalar y entregar a la gente también. Yo creo que le pasemos un ratito en el micrófono a Cristian, sí, que pasemos para allá. Muchas gracias, Mati. Porque también queremos conocerlo a él, por supuesto. Cris, ¿cuándo nació ese amor por la música? Él toca acordeón, ahora con el tebeo, con el teclado. ¿Cuándo empezaste con...? Como viene la banda. Exactamente. Pero no por cómo. Está bien, valió la aclaración, muy bien. ¿Cómo nació tu amor por la música? ¿Venís de una familia de músicos que ya lo hemos escuchado también? Sí, mi papá desde chico le gustaba mucho la música. Mi mamá también entró en el coro. San Solano va a quedar en la capilla cuando era joven. Así que somos músicos, mis hermanos también. Como había dicho Dani, nosotros nos conocimos desde la capilla. Nada más que yo un estilo diferente porque siempre fue la cumbia. Siempre me gustó, siempre me va a gustar. O sea, sépanlo, chicos. Nadie me va a cambiar. Nadie me va a cambiar. Y ir a un estilo a otro me iba a costar mucho. ¿Y nunca lo habías hecho antes el folclore? Sí, pero no tanto. O sea, era con mi familia o con mi hermana, más que nada. Pero dije, bueno, quiero seguir aprendiendo cosas. O sea, seguir aprendiendo estilos nuevos. A mí me gustan todos los géneros de la música, no más seria. Pero la verdad que me gustó mucho porque cambiar un estilo a otro me costó. Claro, hiciste la gran Mati, por ejemplo. Algo así. Y bueno, ahí empecé con los chicos y obviamente siguiendo mi cumbia. Ajá, mi cumbia. Y nada. Cristian entró como percusionista a la banda. Ahora terminó. Fue así. Fue guitarrista. Entré como percusionista y después al año fui como guitarrista. Después volví al percusionista, después teclado y hasta que se fue Germán. Y ahora tiene un acordeón y piano. Así que vamos aprendiendo más cosas. Y el coro también, ahora hace coro. O sea, Cristian. Mirá. Todo filtrado. No. Tiene videos y él está cantando cumbia, eh. Ojo, encima linda la gente, así. Bueno, eso es una historia pasada. Yo aprendí de él. Bueno, de paso saludamos también a la hermana. Bueno, seguro a tu familia también está aprendida la transmisión. La hermana de Cristian, yo le cuento a la gente, tiene una voz tremenda, pero impresionante. Los que alguna vez han ido a la misa han tenido la posibilidad de escucharla. O en su cuenta de Instagram también, bueno, yo porque la sigo. Pero tiene un caudal de voz impresionante y es un placer escucharla. Sí, no, la verdad es que tiene una voz potente y a la vez medio dulzón sería que por ahí a veces al cantar así con ella medio que empastamos mucho. Y ahora la idea es con todos mis hermanos. Cuesta un montón, como hermanos nos peleábamos. Como ese, pero la idea ahora en esta cuarentena aprender a juntarnos un poco. A llevarse bien. A llevarse bien, diga. Y nada, sí, gracias. Al menos musicalmente. Al menos musicalmente, diga. Y nada, eso, más que nada, o sea, vengo siguiendo Luna hace rato porque me gusta como persona la gente, de cada uno de nosotros, la humildad que tenemos y nada, quiero seguir hasta que me echen, digo. ¿Te animás a compartirnos un poquito algo de cumbia que también tenemos que traerlo a este momento? A ver. Vamos a que sale. A ver. Una cerveza voy a tomar y otra cerveza quiero tomar y así olvidarte de aquella trampa, de aquella trampa mortal, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme. Sin esperanza, sin esperanza, sin esperanza, tal vez. Porque vos se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Amor, amor, no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol, no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Gracias, 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 volvemos a las peñas, volvemos a los escenarios, volvemos a los festivales, Cristian tiraba el dato así que estuvieron compartiendo en la peña de los saloncitos, ese dato no lo tenía. Es que recién comenzamos con la banda, nosotros recién comenzamos y nos contactamos por Facebook creo, yo había escrito en la página golpeando puertas porque queríamos tocar en todos lados donde se podía y nos contestaron y nos dieron la oportunidad de estar un día. Me acuerdo que ese día llovió cuando llegamos, no sé, algo así y que nos querían, no iban a suspender la fecha porque los otros días ya estaban llenos y nosotros les suplicamos por favor que no, que hicimos un gran esfuerzo en ir ahí y bueno, gracias a la comisión de la peña de los saloncitos nos acomodaron para el otro día o para el domingo, no me acuerdo, y tuvimos la oportunidad de estar así que ahí pudimos mostrar un poco de lo que veníamos haciendo y después nos llamaron para otra vez y estuvimos, o sea, en total dos veces en la peña, así que eso fue una gran experiencia también que tuvimos porque fue al principio de... Fue al inicio de lo que nosotros veníamos haciendo. Como banda, sí, nosotros como dúo tenemos muchos años pero como banda un poco menos y fue una de las primeras tocadas grandes que pudimos hacer. Así es. Qué lindo, qué lindo poder compartir con grandes exponentes del folclore, ¿no? Sí. Bueno, la posibilidad en distintas provincias, distintos festivales que se van realizando y bueno, y sin ir más lejos, los grandes escenarios que tenemos aquí en Formosa, en donde también han estado presentes ustedes. También hemos soñado en esos escenarios, se nos dio gracias a Dios, sí. Y llegaron, llegaron. Sí, eso es bueno, por eso digo, este camino nos dio grandes alegrías, grandes satisfacciones de poder estar donde queríamos, ¿no es cierto? Y bueno, esperemos que se sigan dando esas cosas. Seguramente que va a ser así, seguramente. Y si hablamos de una peña, ¿qué música, qué chacarera nos puede faltar de Luna? Bueno, la chacarera que a la gente, gracias a Dios, le gusta demasiado, la canta, la baila, es chacarera por vos. La escuchamos, la compartimos. Dale. ¿Cómo será? ¿Cómo será olvidarte mi corazón? No sabe acostumbrarse a este dolor que no lo escuche nadie. Para escribir me hace falta valor Para vivir se necesita del sol Para soñar quiero dormirme con vos Cuando vendrás con tus promesas de amor Que ya no sé cómo es la vida sin vos Cuando vendrá ese regalo de Dios Para bailar, para entregarte mi voz Voy a cantar hasta que escuche el amor Que prometió mi chacarera por vos Segunda ¿Cómo será volver a enamorarte? Mi corazón ha vuelto a ser como antes Sin el dolor, sin miedo a equivocarse Quiero pensar que sigo siendo quien soy Que por amor no cambiará mi ambición Que la razón no cambia sin nada más Sobre el final de nuestra historia de amor Se escribirán poemas y una canción Recordarán lo bello que es el amor Para bailar, para entregarte mi voz Voy a cantar hasta que escuche el amor Que prometió mi chacarera por vos Excelente, excelente Muchachos, muchísimas gracias por este deleite A mis oídos y al de toda la gente que está allí del otro lado Muchísimas gracias también a ustedes Por compartir Formosa Capital Gracias por replicar esta transmisión en vivo Como así también a Noticias Formosa Canal 7, Nice TV Y todos los amigos que nos ayudan a difundir Lo que son nuestros grandes artistas formoseños Quédate ahí Para cuidarnos hasta que todo esto pase Nos quedamos en casa Y para alegrar esa espera Te acompañamos Entre Nos Las bandas y solistas Te cuentan en primera persona Sus experiencias, anécdotas y vivencias Entre Nos Con la conducción de Patricia Montiel Canal 23 Formosa El canal más federal Por supuesto que seguimos disfrutando de esto tan lindo que es el folklore Ustedes desde sus casas acompañándonos Nosotros aquí compartiendo en la casa de Dani particularmente Sí, junto a los chicos de Luna Bueno, que no están todos los integrantes Pero ustedes en este momento son a cara de visible de Luna Así que bueno, me imagino que van a saludar a los chicos también Que deben estar viendo allí Sí, mandamos saludos a Nahuel, a Fede y a Dami Dami que están para los santos Así que los mandamos Ah, muy bien Mirá No puedo venir para acá todavía Bueno, y ellos son los que los acompañan siempre en los escenarios Y la idea de este proyecto también es traer el escenario a la casa Así que vamos a disfrutar Me imagino yo en este momento si estoy en una peña con una chacarera bien arriba No sé, ustedes me dirán Sí, un enganchado chacarera Un enganchado chacarera Dale, dale, como estamos acostumbrados Lunita, alúmbrame con tus destellos Y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos Lunita, alúmbrame, que sueño con ellos Lunita, alúmbrame, que sueño con ellos Apenita los vi, ardió en mi pecho La llama de un amor que estaba durmiendo No despertó el fulgor de unos ojos negros ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos ¿Por qué tiene que ser tan cruel el destino? Y cuando sola estés con mi recuerdo No te olvides, mi bien, que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos Segunda, 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 segunda Son tus ojos, mujer, los que amo tanto No los quisiera ver nublados de llanto Que me entristezco yo, que es triste mi canto Y así es Dios quiera que al final de nuestras vidas Podamos corazón cerrar las heridas Que nos dejó a los dos, tu ausencia y la mía Última Y para unirnos más Un tierno niño Moreno como dos De miel, leche y trigo El fruto del amor Y tanto cariño Y cuando sola estés Con mi recuerdo No te olvides, mi bien Que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos Y sigamos Seguimos, seguimos Como arbolito en otoño Sin hojas ya estoy quedando Las flores que yo tenía De a poco te fui entregando ¿Quién no hubiera sospechado Que en tu pecho se escondía Un corazón de quebracho De piedra más bien diría Última De huéis al mujer un pañuelo de amor La luna moría De huéis al bañe mis ojos Que nunca más lloraría Una lágrima guardada Una gota de esperanza Para ponerla en tu boca Y regresarás mañana Segunda Una más Como un campo con escarcha Así me ha dejado el alma Arenal seco y sediento Mi corazón se desangra Un cuchillo me has clavado Y es muy profunda la herida Pero está en mi mala suerte Que me dejaste con vida Última Las flores que yo tenía De a poco te fui entregando Como arbolito en otoño Sin hojadas estoy quedando Una lágrima he guardado Una gota de esperanza Para ponerla en tu boca Así regresarás mañana Seguimos ¡Brava! ¡Bienso! El monte que lindo está Como hay miel de palo Bajo los garabatos Lechiguana y chilalo Aroma de tuscanflor Perfuma la huella Y el mistol Coloreando está de adorno En la tierra ¡Última! La tuna y el piquillín Ya están madurando Y por sobre los cerco Está la doja colando Ofreciendo está el cardón Su flor blanca y pura Mientras que la ulúa Ya se abre de madura Segunda Segundita ¡Vamos! Por entre el Vizcacheral Y Pampa Están que ellos Florecen quijaloros Tus casis y saqueos En Sanchayo se hace huir Cuidando los montes Despiertan Salamanca En medio Los locos Última Se entreverán los tum-tum De bombo legüero De hacha, de marrambos Y de críos o morteros En monte que lindo está Como hay miel de palo Bajo los garabatos De chihuahua, de chilano Que ganas de bailar, por favor Impresionante Impresionante Más en este tiempo, ¿no? Donde quizás muchos de ustedes No se juntaban No cantaban No tenían la posibilidad De practicar Y bueno, tener esta posibilidad Digo yo, no debe ser tan lindo De hacer esto que tanto les gusta Y poder compartírselo a la gente, ¿no? Y algo que quiero resaltar Bueno, siempre lo resalto De Luna Endiablada Primero es la humildad Que tienen cada uno de ellos En las presentaciones Abajo del escenario también Y otra cosa es Su familia Sus amigos Que si no me equivoco Ustedes me van a decir Si me equivoco El evento, el festival La fiesta de la Corvina Cuando hicieron una de sus presentaciones Se hicieron un pasacalle Enorme Gigante Tenían remeras Tenían porras Era una hinchada impresionante La que tenían Y no pasó solamente ahí Sino también pasa en cada evento La familia y los amigos Así es En todas las veces Que nos hemos presentado En la Corvina En el festival del Pomelo también Siempre Tenemos la posibilidad Como familia y amigos De contratar un colectivo grande ¿Sí? Para que ellos puedan ir a compartir Y vivir ese momento Para nosotros Cada presentación Que soñada Y que se da Es algo que queremos compartirlo No queremos dejarnos solamente para nosotros Sino que también Involucrar a la familia Que es importante en este camino Porque sin el apoyo Bueno, en todos los rubros Sin el apoyo de la familia Creo que es más difícil No digo que no se llegue Pero es mucho más difícil Y tener el apoyo Y que ellos tengan las ganas Y la predisposición De ir a compartir Si bien fue una iniciativa nuestra Ellos la aceptaron Y en cada presentación así Que nos toca ir a otros lados Y que ellos pueden ir Siempre lo hacen Es más, en Cosquín Han ido la familia de Cristian Y mi señora ¡Qué bueno! Así que fue muy Aparte de todo eso Fue muy lindo El compartir con ellos Y vivir ese momento Bien de cerca El sueño compartido Así es ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Si vamos a lo que es la banda Lo que son ustedes como Luna Cuéntenos brevemente ¿Cómo son los ensayos? ¿Cómo coordinan a la hora de ensayar? Que me imagino Que debe ser bastante difícil ¿Ya Cristian? ¿Ya se está alejando? Bueno, los ensayos son medio variados Antes cuando éramos más chicos Cuando recién comenzábamos Todos los días Todos los días A la hora que vos quieras ensayar Mira Donde sea Bajo el sol A la mañana Frío A mañana Lo que sea Igual Hemos comenzado con un parlantecito Un poquito más grande Que ese que no se ve en cámara Pero está ahí Un poquito más grande Donde enchufábamos Micrófono Guitarra y acordeón Mira Tenía dos entradas Pero nosotros teníamos Como una Los sonidos de la calle Así es Recordemos que estábamos en casa Escuchábamos al perro También cantaba por allá afuera Pasando aquí Así que Perdón Perdón Dani Dani Perdón Bueno Y ensayábamos así ¿No es cierto? Teníamos un adaptador Donde podíamos meter Dos entradas Un micrófono y la guitarra Y ahí la batería Así Exactamente Lo que sí era lo más gracioso Cuando ensayábamos en mi casa Nosotros no teníamos Una zapatilla Así como Por ejemplo Aquella Que era primordial Digamos Sino Que nosotros teníamos Un triple ¿No es cierto? Me muero que en ese solo En ese triple entraba No se quemó la casa En ese triple entraba Otro triple Y así Enchupábamos todo Encima estaba el aire También prendido Tremendo Tampoco teníamos pata de micrófono Esto no existía Nuestra pata de micrófono La palita La silla Y el cordón Un cordón Le atábamos al micro Y ahí ensalábamos Me muero La humildad de los gratis Fíjense hasta donde llegaron Otra cosa era por ejemplo Mati se sentaba al lado De la coreanista Que en ese tiempo era Germán Cantaba todas las trojas Mati Y iba a la intro Era re rápido Porque era así Y esto es lo que yo destaco De ustedes La humildad que siempre han tenido Más allá de haber estado Ya en grandes lugares En grandes escenarios Compartiendo con grandes artistas Es más Me acuerdo que Cuando íbamos ya a Corriente No teníamos piciante No teníamos quien Para la nasta Y lo que sí me acuerdo Es que El que tocaba Con nosotros también Que era Néstor Con él también fuimos En su auto Y éramos como Diez monos en el auto Nos íbamos a Corriente Y yo vendí Una guitarra vieja Un redoblante Mi guitarra nueva Sí Y Pero teníamos A 900 pesos O un platillo ¿Por qué se te cae Una lágrima Mati? No Y con eso Y con eso Pagamos la nata Para ir a Mirá vos Y cuando nos fuimos A Cosquín La primera vez con Dani Sí Nos fuimos en un 4K Y éramos Éramos 5 en el 4K Ah, bien No, perdón No, 6 éramos 6 éramos Sí Era con Norma Nuestra amiga La negra Que le hicimos nosotros Que debe estar viendo También Seguramente Sí, también Así que mandamos Un abrazo grande Con Santi Y creo que estaba Carlos Blanco también Que él manejaba Exactamente Y como todo apretaron En mitad de atrás Y así Bueno, esas cosas No nos olvidamos nunca Nosotros Y eso también te hace Recordar de dónde salí De dónde no tenés que irte Claro Exactamente Porque si bien Puedes recorrer Todo el país O toda la provincia Lo que vos quieras O podés salir del país Pero no tenés que salir De esas cosas Donde te enseñaron a vivir Te enseñaron a disfrutar De esto Donde la hemos padecido También Porque había cosas Que queríamos Y no teníamos Por ejemplo Eso del sonido Es primordial En una banda Tener un buen sonidito Para poder ensayar Nunca tuvimos un buen sonido Esa es la verdad Nunca Y nos amañamos Comprábamos cosas usadas Volvíamos a venderla Y así La guitarra lo mismo Yo pedía prestado Yo me acuerdo Un montón de cosas Además mi guitarra Que tanto quería una alpujarra Tuve que hacer rifa Tuvimos que hacer rifa Para comprar la guitarra Y así Un montón de cosas ¿No es cierto? Que ahora Gracias a Dios Que vamos trabajando Y cada uno Se puede comprar Su instrumento Podemos equiparnos Ahora tenemos Sistema INIES O sea Trabajamos con pistas Bueno Cosa que queríamos Hacer lo de antes Lo estamos haciendo ahora Así que Sí Y la verdad Fue Costó un montón Eso sí es verdad Nos costó un montón Dejar muchas cosas Me acuerdo porque Nosotros Por ejemplo A veces salábamos acá A veces en la casa de Mati A veces en la casa de Cristian A veces en la casa de mi señora María Ajá Y la batería Imagínate El bombo Es así Los tom El hi-hack O sea Todo En moto Al hombro En moto Trasladamos Trasladamos Todas las cosas Sin funda De los instrumentos Obvio Por favor Obvio Por favor No pero sí La verdad que nosotros Nosotros estamos contentos ya En sí De contar todo esto Porque para nosotros Era una diversión También O sea Hacer todos esos ensayos Me acuerdo Lo que nunca me había olvidado Fue cuando empezamos a ensayar A la mañana en mi casa Había una sombra hermosa Sí Pero después empezó a salir el sol Y se iban corriendo Y nos íbamos así Formamos una fila así La batería estaba en aquel lado Y nosotros nos íbamos así Así nos íbamos porque no aguantábamos Más sol en la cara Me muero chicos Así era Y fue la primera vez Que decidimos ensayar afuera Encima Porque tanto adentro De darnos ese lujo Claro Quisieron hacerte los cancheros Y así A veces nos íbamos a buscarle Te acuerdas cuando le llamábamos Porque también estuvo Georgie Un guitarrista Eléctrico Que justamente lo habíamos llamado Para que vaya a Corrientes con nosotros Ajá Y Dani también Tenía que ir a buscarlo Tenía que ir a buscarlo ¿Y dónde vivía? Ya estaba la nueva Formosa Ya ahí más o menos No, no, todavía Un poco más para acá No me acuerdo del barrio ahora Pero era bastante lejos Bastante lejos Mira Nosotros no teníamos Ni medio de movilidad Ni nada Teníamos que pedir prestado Que por favor Atender a la policía Y así estábamos Y nos íbamos con el corazón en la boca Porque estábamos en la moto Nos sacaban la moto O se nos pinchaba No teníamos para marchar O sea, era todo en contra Igual que cuando nos juntábamos Con Roger también Ajá Nosotros empezamos a ensayar A dúo con Roger Sí Y él vivía en el Juan Manuel de Rosa Y nosotros nos íbamos Pónerle que a las No íbamos a las 4 Las 4 de la tarde A grabamos mi guitarra Y Mati pasaba por acá por casa Y nos íbamos caminando De donde ahora es Motobox Creo Donde era Q Donde era Q antes Y ahí un poco más para allá Y nos íbamos caminando Nos íbamos allá Entre ensayos Entre ere Melendamos Volvíamos allá Cenábamos Cenábamos Se hacía a las 12 Nosotros teníamos un miedo Porque íbamos Mirá, mirá, mirá Aquel, mirá Aquel, mirá Aquel Nos metimos en un lado Que no sabíamos Ni dónde nos metíamos Pero por el miedo Que estábamos sintiendo Pero bueno O sea Yo creo que valía la pena Hacer todo ese esfuerzo Pero después nos dábamos cuenta Que era la gente Que estaba trabajando Claro O sea No iban a hacer nada Pero nos reíamos nosotros después Porque éramos tan miedosos Pero también A nosotros Ni así No importaba eso Y volvíamos a esa hora Volvíamos a hacer Obviamente Claro Obviamente que a veces Nos decían Quédense a dormir Porque era muy tarde Porque a veces De ensayo De merienda Y la cena Y la sobremesa Otra vez Claro Se extendía un poquitito más Y terminaban como hasta las 3 y pico Y bueno Y eso fue En resumen así Eso es lo que hemos vivido Muchas otras cosas más también Que en otra oportunidad Vamos a contar Y ahí Y ahí se ve reflejado El amor De cada uno Por la música El amor en conjunto También que tienen Por la música Y el amor de la familia Que siempre ha estado Y ahí quiero hacer Un pequeño stop En Danis Con el permiso de ustedes Para que le cuente a la gente Esta etapa tan linda Que ha comenzado a vivir Con Alvarito Contale a la gente ¿Quién es Alvarito? Bueno Álvaro es mi hijo Así que Tiene Hoy justamente Cumple tres semanas Mirá Así que Una gran bendición Un regalo Es un sueño más también Porque Dentro del matrimonio Que tengo con María Hemos soñado Un montón de cosas Y la verdad Que tener un hijo Era un sueño más Formar una familia Y de esta manera Que lo estamos viviendo Es la verdad Que un regalo de Dios Se debe reflejar El amor de Dios La misericordia La cercanía Y bueno Doy gracias Porque la vida Es un don Es un regalo Y sentimos Que ese regalo Es nuestro Es para nosotros Así que Bueno Hoy nos toca disfrutar Lastimosamente Con esta crisis sanitaria Pero disfrutando Muy de adentro Sí Muy nosotros Todos juntos Como familia Así que Una experiencia nueva Una experiencia hermosa Y doy gracias también Porque la familia Acompaña Los amigos También comparten Esa alegría Así que Es muy hermoso Todo lo que se va viviendo En esta etapa nueva Seguramente Vamos a contarle a la gente También acerca de los proyectos Que tenga Luna Endiablada Para bueno Sabemos que vamos a salir Adelante de esta situación Que estamos viviendo A nivel mundial Y bueno Queremos que compartan Con la gente Que si van compartiendo Algunas cositas Ustedes allí Ya planeando Digamos para lo que se venga Sí La idea para No sé para cuándo Pero seguramente Vamos a pasar Para el año que viene Porque lleva tiempo Organizar cosas Sí Seguro Y justamente nosotros El 12 de abril Íbamos a hacer una peña Justamente para recaudar El 11 de abril El 11 de abril Bueno me corrigió Íbamos a hacer una peña Para poder recaudar Un poco de fondo Para poder viajar A Buenos Aires A hacer lo que te habíamos comentado Que era el teatro La gira de prensa Y todo eso Y bueno Entonces esto Se va a pasar seguramente Para el año que viene Va a haber Obviamente peñas Vamos a organizarlas Sí Se vienen Varios videoclips Varios videoclips también Qué lindo Así que estén preparados Después La idea es hacer esa peña Para poder viajar La idea El teatro ya está Pagado Así que Vamos a A tratar de hacer Un esfuerzo Para el año que viene De hacer nuevamente La peña Para poder recaudar Un poquito más Para nuestros gastos personales Para justamente Porque allá también Requiere manejarte En Ubers Y todo eso Colectivo Así que Y bueno Yo sé que el apoyo De la gente Para nosotros Es muy importante Así es Pero la gente Es impresionante Como va y comparte Esa alegría Tanto en las redes sociales Cuando bajamos fotos Cuando estamos en algún lugar Y también Yendo a la peña Exactamente A mí por ejemplo Me emociona un montón Ver como la gente Disfruta Y ver esa cantidad De gente que va Y comparte La alegría Con nosotros Y las familias Cómo van Unifica todo Unifica a los amigos Se vuelven a encontrar Personas que hace rato No se veían Tal cual Y eso Es un logro Para nosotros siempre Desde que empezamos A hacer la peña Siempre Teníamos miedo Al comenzar Así que Pero siempre Nos arriesgábamos Teníamos fe Sacábamos el miedo Dejábamos el miedo atrás Y mirábamos para adelante Y bueno Y salía como siempre Como Dios quiere Hay una canción Que la gente Está pidiendo Allí en los comentarios Así que bueno Agradecemos también A todos ellos Que nos están siguiendo Que siguen prendidos A la transmisión Por supuesto ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué sería de mí? Complacemos a la gente Dale ¿Qué será de mí entonces Para toda la gente? Con alegría ¿Qué será de mí? Cuando despiertes Cuando amanezca Cuando tengas que partir ¿Qué será de mí? En primavera O allá en febrero Cuando desoje el ayer Y te veré En los ocasos En los jardines Tejiendo otro amanecer ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si no te tengo Si no te encuentro Si estás tan lejos de mí ¿Cómo he de vivir? Con tu recuerdo Que está tan dentro Y grita en cada latín Llamándote Llamándote ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Para las fiestas Cuando en la mesa Vacío quede un cristal ¿Dónde estarás? ¿A quién le ríes? ¿A quién le entregas? Promesas Promesas Desde un altar ¿Qué será de mí? Si no te tengo Si no te encuentro Si estás tan lejos de mí ¿Cómo he de vivir? Con tu recuerdo Que está tan dentro Y grita en cada latín ¿Qué será de mí? Si no te tengo Si no te encuentro Si estoy tan lejos de ti Llamándote 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 ¿Qué será de mí? Tremendo, no podía faltar esta canción Allí con las voces de ustedes, ¿no? Así que bueno Queremos agradecerles chicos Por habernos abierto A las puertas de su casa Con tanta amabilidad Y con tanta humildad Como es algo característico De ustedes De Luna Endiablada Desearle los mejores éxitos De parte de todo el equipo De Entre Nos Y por supuesto Lo mejor para cada uno De sus proyectos personales Y como grupo también Que seguramente Van a llegar muy pero muy lejos Muchísimas gracias a ustedes A todo el equipo Que hace posible Que nos podamos conectar Con la gente A pesar de todo Lo que estamos pasando Así que muchos éxitos Para ustedes también Por la buena onda Muchas gracias Detrás de cámara No saben lo que nos reímos Así que Es verdad Muchísimas gracias A toda la gente Que apoya este proyecto Que está nuestro Formoseño, ¿no es cierto? Y que se juega Por la música formoseña Así que muchas gracias Sí, muchísimas gracias Gracias a Patria Y la verdad que Bueno, nosotros somos amigos Ya Así que Ahora nomás nos hacemos Lo en serio Ellos no son amigos No, somos amigos Entre todos Somos amigos todos Bueno, hay gente Que conocimos recién Somos como Roberto Carlos Somos como Roberto Carlos No, en serio Muchísimas gracias Por darnos este espacio Para poder mostrar Nuestras canciones Nuestro material Que para nosotros Es muy importante Que la gente sepa Todo lo que nosotros Venimos trabajando También nuestra historia Todo lo que fuimos Haciendo durante Todos estos años Porque los 13 años Que venimos con Dani Más o menos Trabajando Muchísimo Para que justamente El material Este hoy acá con nosotros Y compartiendo con la gente Así es Bueno, los encontramos En las redes sociales ¿Algún contacto Que quieran pasar? Bien, nos van a encontrar En el Facebook En la fanpage Sí Como Luna Endiablada En el Instagram Nos van a encontrar Como Luna Guión bajo Endiablada Ah, bien Bien, perfecto Y el contacto por ahí Para más adelante Sí, también 3704-85-57-57 O 3704-6801-74 Ah, se acordó Se acordó Muy bien Sí, me acordé Muy bien, muy bien Muchísimas gracias chicos De nuevo Y bueno, no sé Si nos podemos despedir Con una canción más Para complacer a la gente Que está disfrutando allí Del folclore De la música Muy bien Hacemos una chacarera Que nos quedó Luce el alma Dale La disfrutamos Sigo una luz encendida Mi casa un sol del poniente Tierra de mis alegrías De los recuerdos Que vuelve Vuelvo a buscar un alivio Un sentimiento que quemé Que prenda en mi poesía Que cante toda la gente Última Ciento de historias contaron Tejiendo hilos de vida Marcando los corazones Siguiendo estrellas Me iría Yo no entendía la vida No acaba cuando uno muere Sigue una luz encendida Bailando tu alma Por siempre Segunda, segunda, segunda Sigo mirando la tarde Con su naranja dorada Y a contraluz del camino El polvo es humo Del campo Agüita de mi esperanza Moja mi tierra que es madre La lluvia es agua que sana También la tierra Y el aire Última La música es alegría El corazón canta fuerte Para encontrar tu sonrisa La chacarera de siempre Yo no entendía la vida No acaba cuando uno muere Sigue una luz encendida Bailando tu alma Bailando tu alma Por siempre Impresionante Luna endiablada Compartiendo con todos ustedes allí Que están en sus casas Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a todos los medios Que estuvieron replicando esta transmisión A los amigos A la familia Y a todos ustedes Que hacen posible Esto tan lindo Que es llevar la música A la casa Será hasta un próximo encuentro Muchas gracias Para cuidarnos Hasta que todo esto pase Nos quedamos en casa Y para alegrar Esa espera Te acompañamos Entre Nos Las bandas y solistas Te cuentan en primera persona Sus experiencias Anécdotas y vivencias Entre Nos Con la conducción De Patricia Montiel Canal 23 Formosa El canal más federal Canal 23 Formosa Estamos juntos Búscanos en Youtube Y en redes sociales ¡Suscríbete al canal! Pulso Formosa Pulso Formosa